Se ha visto un incremento en los robos y en los vandalismos que se da en los comercios de cercanía y nosotros como comercio de cercanía también vemos que se ha dado, que nos hemos notificado por los comentarios de los vecinos y los clientes, que se ha dado mucho ingreso a hogares y sobre todo también en la zona céntrica, eso preocupa mucho porque vemos que a la noche nuestros comercios los rompen o los vandalizan y bueno, hoy todo eso es un costo importante de afrontar a la hora de tener que volver a arreglar un comercio. Por lo general ese tipo de vandalismo pasa de noche, entonces tenés que venir a asegurar la noche con una puerta provisoria y bueno, todo eso es el malestar que se le genera a una persona. Y después el costo, la zona es tal vez más dentro de los cascos céntricos, al caer totalmente la circulación, nosotros también lo habíamos visto a principio de la pandemia, en un momento cuando no hay circulación en la vía pública se genera inseguridad. Nosotros estamos viendo que hoy los que van a cometer un delito ya no se preocupan. Si a alguien le toca bocina, si se prende una luz o una alarma, no se preocupa. Entonces bueno, vemos que muchas veces también cuentan con una impunidad nunca vista. En realidad lo que se logró era un pedido para que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de incorporar todo un sistema de botones de alerta de los comercios de cercanía. Que también, a ver, convengamos de que el comercio de cercanía, por estar muchas horas abierto, muchas veces es como el faro en la oscuridad del barrio. No solamente es para nuestro comercio, sino muchas veces vemos que ha sucedido, le han arrebatado el bolso a alguien y eso, y también nosotros los notificamos a ese tipo de arrebatos en la vía pública. Nosotros tenemos un desarrollo territorial muy grande en todos los barrios y por lo general estamos muchas horas abiertos, o sea que conocemos bien tanto o igual que las asociaciones vecinales y eso, para aportar ideas. Pero bueno, corresponde a los distintos órganos del Estado llamarnos o no.